Por mientras esperamos que nuestra carne alcance la temperatura interna de 120, vamos a hacer un guacamole con el ingrediente secreto que es huevos zancuchados. Esta es una receta sencilla, aguacate, guacamole, limón, sal y comino. Eso es todo lo que necesitan para que su guacamole quede delicioso. Entonces vamos a empezar sacando nuestros aguacates y para mezclar bien nuestros sabores, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a agregar nuestro limón antes de machucar los aguacates. Un limón es suficiente acidez. Para cuatro aguacates. Agarrar nuestro tenedor, detener la cuchara, así. Y aquí vamos a machucar todos nuestros aguacates. Cuando tengamos la textura que necesitamos o que queremos, porque cada quien tiene su forma de comer su guacamole. A nosotros nos gusta un poquito machucado, con todavía pedacitos de aguacate adentro. Porque si nunca has comido un guacamole con huevos zancuchados, huevos duros, nunca has comido un guacamole de verdad. Aquí le estoy dando la textura que yo quiero. A este punto solo hemos agregado limón. Ya tengo integrado el limón adentro de todo el aguacate. Entonces, voy a continuar con los huevos que voy a picar. Entonces, como aquí estamos haciendo todo, como que estamos en el campo, o como que estamos afuera, y no tenemos nada. Ahí está, ¿eh? Un huevo. Ahí está. Lo pueden picar con un cuchillo o con cuadritos. Pero miren, ya lo desaparecí en el guacamole. Entonces, aquí viene el otro huevo. Lo agarran por mitad. Lo doblan. Y ya. Ya está el otro huevo desaparecido. Ahora vienen. Agarran el tercer huevo. Lo hacen chingaste. Adentro del plato. Al fondo del plato. Y ahora sí. A mezclar. A ponerlo adentro. De nuestro guacamole. Integrarlo. Ahora agregamos sal. Calculando para cuatro aguacates. Sale tres de esta. Una más. Cuatro. Y un poquito de comino. Molido. Con pimienta negra. Y eso es todo. Lo que lleva este guacamole. Generalmente lo hacemos cuando ya estamos listos para servir. Para que mantenga su frescura. Y aquí vamos a probar cómo está de sal. Y si necesitamos más sal. Agregamos más sal. Y con esta acompañas tu guacamole. Tu corte de carne. Me falta un poquito de sal. Entonces vamos a agregar más sal. Volvemos a mezclar. Queda cremoso. Delicioso. Y esto es todo. Lo que necesitas hacer para un guacamole perfecto. Distrito. Que fürcedo.